Es importante la escuela, pero no olviden la misión. Las dos cosas son muy importantes. ¿Cuántos son extranjeros? No somos mexicanos. Aunque hablo como mexicano, no soy mexicano y todavía me resisto a comer chile. Porque si como chile, ahí sí me vuelvo 100% mexicano y quiero seguir siendo colombiano. Muy bien. Nos anunciaron que el avión ya estaba listo para empezar el descenso y aterrizar. Venía con toda mi familia y teníamos muchas expectativas de lo que iba a pasar aquí en Montemorelos. El avión empezó a descender, a descender, a descender y me empezó a preocupar que lo único que veía era tierra. Es decir, no árboles, arbustos. Y el avión descendía y descendía y lo único que veía era arbustos. Y yo decía, ¿a dónde nos van a dejar? Ese verano había sido un verano difícil aquí en esta zona y había habido sequía. Así que cuando aterrizamos en el aeropuerto en la ciudad de Monterrey pude ver por la ventanilla del avión un paisaje para mí desértico. Porque vengo de un país que se parece mucho al sur de México. El problema no es que hay árboles o plantas, el problema es que a veces hay tanto monte que no sabes por dónde andar. Y cuando el avión aterrizó dije, ¿qué es esto? ¿A dónde llegamos? Después el avión se detuvo, bajamos, gracias a Dios usamos esos túneles y llegamos al aeropuerto. Todo perfecto. Nos estaban esperando el pastor Velázquez y su esposa. Nos saludaron, no los conocía, salieron a mi papá, todo muy bonito. Pero la segunda impresión fue cuando tuvimos que salir del aeropuerto para tomar el carro que nos iba a traer aquí. No les puedo explicar cómo me sentí. Un calorón impresionante. En mi vida había sentido tanto calor. Así que agradecí que aquel vehículo tenía aire acondicionado. Llegamos a la universidad, todo muy bonito. Gracias a que mi padre es un hombre que tiene don de gentes nos recibieron muy bien, había dejado muy buenas referencias a mi padre. Pero llegó la primera noche, verano, nueve de la noche y todavía se veía el sol. Así que a mí me empezó a dar sueño por ahí a eso de las doce y media a mí me estaba dando sueño. Y al otro día, a las siete de la mañana, ya había salido el sol. Tres días después me enfermé. No teníamos lavadora, teníamos una casa que nos dieron dentro de la institución y recuerdo cargando la bolsa de ropa sucia desde esa casita muy cómoda hasta la casa del pastor Velázquez. No era más de dos cuadras, tres cuadras, pero eso parecían veinte kilómetros. Casi llegaba a la casa del pastor Velázquez y tenía que escurrir mi ropa porque era impresionante. Luego nos prestaron una camioneta para dar una vuelta a Montemorelos. En ese tiempo Montemorelos no estaba tan pavimentado como ahora. Y resulta que íbamos en la camioneta y el pastor nos había advertido que el indicador de combustible no servía. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es irle a echar gasolina al carro pues para que no nos pase nada. pero resulta que justo una cuadra y media de la gasolinera la camioneta se apagó. Era una camioneta que utilizaban para cargar cosas así que tampoco estaba muy bonita que digamos y ay Señor a empujar la camioneta ¿no? ¿Quién iba a mover ese carrote tan grande? ¿Qué hacemos? En mi vida me habían pasado cosas así. Terrible. Y quería regresarme a Colombia. Quería, lo anhelaba como algunos anhelan regresar a su casa. Han pasado 20 años y aquí sigo. Espero no ser profeta para algunos. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Por una palabra. Propósito. Yo vine a México con un propósito. El Señor puso en mi corazón un deseo y ese deseo fue lo que me mantuvo cuando sentía ganas de tirarlo todo y regresar al lugar de donde yo sentía que jamás debió haber salido. Fuimos a una tienda en Monterrey a comprar despensa y mi mamá dice ve por un queso. Fui por el queso lo traje llegué a casa y tenía hambre y mi mamá dice no yo estoy muy cansada venimos desde Monterrey de hacer el mercado prepárate algo bueno voy y me hago un sánduche le clavo el diente al sánduche y el queso tenía chile no me lo pude terminar terrible pero tenía un propósito Dios había colocado en mi mente un propósito y en esta noche quiero decirte de que fuiste creado con un propósito y que a veces en la vida no sabemos a donde vamos no porque no tengamos un propósito sino porque no nos hemos dado a la tarea de descubrir cual es el propósito que Dios tiene para tu vida nadie viene a la existencia sin un propósito porque todos somos hijos de Dios y cuando Dios permite que un niño nazca en esta tierra o nace en esta tierra él tenga un propósito porque es un hijo de Dios nacidos con propósito puse la palabra propósito en el buscador y en 0.38 segundos me aparecieron 211 millones de referencias sobre la palabra propósito pero que es propósito como estamos en una institución educativa y esperamos que aquellos que nos ven por los medios también descubran la bendición de conectarse con una iglesia universitaria déjenme decirles que al buscar el origen de la palabra encontré que está compuesta por dos un prefijo y un participio un prefijo que significa hacia adelante y un participio que significa poner según los que hacen etimologías la palabra propósito habla de una cualidad de una meta una finalidad pero lo interesante es que dicen que esta palabra no necesariamente indica una intención de llegar a ella es decir puede haber un propósito pero no necesariamente porque haya un propósito necesariamente alguien va a llegar a ese propósito es decir tienes un propósito aunque no hayas pensado en él tienes un propósito aunque no hayas caminado hacia él el propósito no es en razón de si te mueves hacia él el propósito está determinado por quien eres por tu origen y según la palabra de Dios Génesis 1 y 2 nosotros somos hijos de Dios esa identidad ya de por si nos dice que tenemos un propósito y el propósito está en función de quien nos hizo y si Dios te hizo Dios es quien determina tu propósito sin embargo nuestros primeros padres se apartaron de Dios pero Juan 1 12 y 13 dice pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios si tú me dices en esta noche si alguien que nos ve por los medios me dice en esta noche pastor pero es que yo me aleje de Dios Dios ya no es importante en mi vida yo no no me siento bien con Dios si tú decides recibirlo tú recuperas el estatus de hijo de Dios y por ende puedes aspirar al propósito que Dios tiene para tu vida y cuál es el propósito de Dios para nosotros en este contexto de pecado quiero que lo leamos directamente de la palabra de Dios quiero invitarlos al libro de Apocalipsis hay muchos textos que hablan sobre el propósito pero me encanta como lo presenta Apocalipsis 22 perdón Apocalipsis 21 en la Biblia Apocalipsis 21 presenta el propósito que nos mantiene en la lucha que nos hace ver hacia el cielo y rogar a Dios por su misericordia dice Apocalipsis 21 los primeros versículos entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo y oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su Dios y Dios mismo estará con ellos como su Dios tu propósito es volver a los brazos del Padre el propósito de Dios para nosotros primariamente es que regresemos al lugar de donde nunca debimos haber salido de la casa de Dios Dios se duele porque nosotros nos alejamos de él porque él no nos hizo para vivir separados de él él no nos hizo para la muerte por eso lloramos cuando un ser querido muere pero también podemos ver con esperanza al futuro porque sabemos que nuestro propósito está ligado a la restauración final cuando Cristo venga en gloria y majestad tu propósito está ligado a tu origen y está ligado a tu destino tu origen fuiste hechura de Dios a semejanza de él y en este contexto de pecado déjame decirte que tu fin es regresar a casa al cielo ese es el propósito pero en los pocos minutos que me quedan me gustaría plantearte un camino dijimos que el propósito es una finalidad es una meta es un lugar a donde llegar pero la pregunta que podemos hacernos es Señor y como camino hacia ese propósito que tú me has dejado quizás el Señor te ha estado hablando y te ha dicho mira te he llamado te reclamo como mío y te preguntas Señor ¿cómo lo hago? bueno déjame decirte que solo hay dos caminos bueno realmente solo hay un camino yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Cristo Jesús es el camino pero me vas a decir pastor ¿y cómo camino por Cristo Jesús es una persona? bueno esa institución ha declarado que nos guardaremos en su palabra porque es a través del estudio de la voluntad de Dios de escuchar su voz como nosotros podemos estar seguros de que estamos andando por la senda que el Señor tiene para nosotros para que su propósito se cumpla en nuestra vida y seamos realmente y plenamente felices el camino es seguir el GPS que Dios te dejó su palabra esa es la indicación divina necesitas ver en este libro sagrado lo que Dios tiene que decirte para que tú puedas encontrar la manera en que vas a alinear tu norte con el norte de Dios y una vez que tú lo has alineado entonces ¿qué hago? quiero invitarte al libro de Romanos Pablo iba a regresar a Jerusalén porque tenía que llevar algunos donativos para los pobres de Jerusalén en sus planes estaba ir para otro lugar pero tenía que llevar esta ofrenda y después de llevar la ofrenda él tenía un sueño un sueño grande Pablo soñaba en grande y el sueño de Pablo era después de llevar aquella ofrenda tomar dirección hacia lo que hoy conocemos como España él anhelaba llevar el evangelio hacia este sector que donde aparentemente nadie había llevado el evangelio de Cristo y entre su proyecto de vida estaba llegar primero a la ciudad de Roma donde había una congregación cristiana y en ese contexto antes de iniciar este viaje él decide escribirle una carta a los que habitaban en Roma esta carta tenía el propósito de preparar su camino para cuando llegar a ellos y después de ahí lanzarse a la misión de alcanzar a otros para Cristo hacia esa zona de España según el comentario adventista dice que les escribió una epístola que bosqueja en términos vigorosos y claro los grandes principios del evangelio tienes un propósito el propósito de Dios para tu vida tienes una brújula un GPS que te indica el norte pero en el capítulo 12 de Romanos está el camino para seguir ese GPS y llegar al lugar donde Cristo quiere que llegues y los invito para que rápidamente revisemos algunos versículos del capítulo 12 del libro de Romanos a mi me encanta como escribe Pablo porque parece ser un padre amoroso que le habla a sus hijos con ese fervor y ese deseo de que ellos compartan esa emoción que sentía por el evangelio y vamos a leer los primeros versículos versículos perdón dice Romanos 12 los primeros versículos por tanto hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional entreguense totalmente a Dios les dice Pablo luego en el versículo 2 les dice no os conformáis este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta un desafío no te conformes no veas lo que el mundo ve mira con la visión de Cristo no olvides el propósito que Dios tiene para tu vida enfócate en la meta que Cristo te puso cuando te trajo a la existencia porque eres su hijo no te conformes con lo que el mundo te dice hay un camino más excelente pero la pregunta sería cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta bueno el versículo 3 no lo dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí mismo con qué con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros saben cuál es ese camino servicio el camino para llegar al cielo con la brújula divina muchachos y hermanos es el servicio Pablo dice no te sientas orgulloso no te creas la última coca cola del desierto piensa de ti con cordura mira a tu hermano y piensa en él y únete al cuerpo de Cristo donde cada miembro cumple una función en razón de lo que el cerebro dice y nuestro cerebro quien es Cristo Jesús servicio tú puedes beber de la palabra de Dios puedes leerla todos los días y te hará un gran beneficio pero si tú tomas ese tesoro y lo lees y solo lo guardas para ti y crees que solo te beneficiará a ti te dará un beneficio a ti perdón no estarás cumpliendo el propósito que Dios tiene al llegar a la meta del cielo Dios te llamó para servir y esa institución esta iglesia muchachos hermanos creemos firmemente de que todos tenemos una parte que hacer para servir mira los unos a los otros joven que estás en esta institución algún joven que nos está viendo quizás por los medios Dios te quiere sirviendo prepárate para servirle hermanos que se encuentran en esta congregación con muchas experiencias muchas vivencias Dios te quiere sirviendo todos tenemos una parte que hacer y en este fin de semana mientras somos desafiados a reconocer que fuimos creados con un propósito te invito para que por la gracia de Dios tú decidas caminar transitar por una ruta de servicio quizás ahora preparándote en un ministerio preparándote en un club preparándote en la facultad en la escuela donde estás pero reconociendo que tu preparación tu servicio no es sólo para llegar a una meta académica no es sólo para lograr un título no es sólo para tener bienes sino que tú estás caminando hacia el cielo porque fuiste creado con un propósito regresar a los brazos del Padre acepta que Dios tiene un propósito para ti y déjame decirte que el propósito de Dios para tu vida es más alto y más excelso de lo que tú jamás puedas imaginar sólo tienes que darte la oportunidad de reconocerte hijo de Dios usar su brújula y caminar por la ruta del servicio tu propósito el cielo tu camino el servicio que Dios nos bendiga en esta noche te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga